Ahora nos decía usted que tenía 80 años y ha decidido 86 años, vive aquí en Suiza y ya levanté esa mañana, ha arrancado su coche y ha venido aquí a la puerta del Parlamento Europeo para protestar contra Sánchez. ¿Qué es lo que le indigna realmente de todo lo que está pasando en España? Lo que me indigna es que mi patria se vaya a un comunismo horrible, que es lo que está pasando. Vamos a la mierda total, sin justicia, todo el mundo lo sabe. Por eso vengo, yo sé que venir aquí es yo no hacer nada, porque soy una gotita, pero mil gotitas, 47 millones de gotitas pueden hacer mucho por el país. Y vemos que usted es un antiguo periodista, como lo que veo aquí, usted es jubilado, periodista, y el periodismo en España, ¿cómo lo ve ahora? Vendido, totalmente vendido, menos los que nos han vendido, que son muy fuertes, que yo los sigo, pero no todo el mundo los sigue. Y ese es el problema. Se dejan influenciar por las malas noticias o por las noticias que da el gobierno de Sánchez, que son siempre lo que a él le interesa nada más. Y te dejan a la gente, yo hablo con gente y dice, ah, sí, pero tú crees eso. Y cosas que yo veo muy claras no las ven porque no se interesan, no saben nada. Mira, hace cinco años cuando empezó el tema del separatismo fuerte, yo hice esto, te lo voy a regalar. Muchas gracias. Y es el único que tengo, ¿eh? Muy bien, pues muchas gracias, vamos a ver. Yo hice esto en Suiza, hice cinco mil para luchar por el idioma. Solo una bandera, muy bonito, gracias. Y como tú, estamos luchando por España. Porque a veces somos incomprendidos, no te entiendes. Bueno, pero no vamos a rendirnos, que no nos entiendan. No, 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 yo no me riendo nunca, tengo 87 años y creo que me quedan otros 87. Así que vamos a procurar.